¡Candela! 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 Recién encontré ahora sí nos tuvimos aclarado que sin querer la vida te puso aquí a mi lado pero ya no están todos en mí que yo me había asustado traías tanta fuerza que te vi quemarme como ¡Candela! ¡Candela! Andabas por ahí volando tan bajito no sé cómo lo hiciste pero entraste despacito traías un calor tan alto, tan agudo y yo con tanto frío no quería saber aquello ¡Candela! con el frío y fuera ¡Candela! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!